Mis queridos Aysers, hoy amanecí con ardor de garganta, estoy un poco preocupada y decidí grabar este video hoy porque en parte yo se los prometí para hoy y en parte no sé si mañana tengamos para grabar un video, no sé que sea esto, pero para mí en mi particular forma de ser y como mi cuerpo responde a las cosas uno o dos días de ardor de garganta, es crónica de una gripa anunciada, entonces vamos a ver qué sucede con eso mientras tanto decidí grabarles este video porque los extraño mucho y se los prometí el día de hoy Mis queridos Aysers, ¿cómo están? Yo espero que muy bien, los he extrañado muchísimo estos días, pero la verdad es que mi vida está haciendo una tómbola Para los que no me conocen, yo soy Pau Díaz y pues soy patinadora y fanática del patinaje, a la que le patina el coco y me gusta compartir todo este mundo del patinaje con ustedes y antes de comenzar me gustaría decirte que te suscribas y le des click a la campanita para que YouTube te avise cada vez que subo un nuevo video que en estas semanas se ha puesto complicado, no tiene lógica, no tiene orden, no tiene razón y así va a estar por un par de semanas más, entonces te recomiendo que te suscribas, le des click a la campanita porque lo único seguro en este canal es que los miércoles estamos haciendo un en vivo en el que vemos algún evento pasado de patinaje de los que ha estado subiendo la ISU y lo que hacemos es que pues yo les voy narrando a mis habilidades, cómo se va dando la competencia les voy explicando algunas cosas, ustedes me mandan sus preguntas, vamos platicando hablamos mucho mucho de patinaje, entonces si a ti te hace falta alguien con quien hablar de estos temas y ya trataste a tu mamá, a tu papá, a tu tío, a tu hermano, a tu primo, a tu novio y hasta a tu gato de tanto estar hablando de patinaje, pues tal vez, tal vez necesitas unirte a esta comunidad unirte, que esperas, únete y vas a tener al menos con quien platicar de patinaje hasta el cansancio durante los en vivos y por supuesto ya saben que también pueden mandarme sus mensajitos y sus dudas y sus comentarios aquí a YouTube, pero también en mis redes sociales que pueden seguir pues por aquí se las dejo, el día de hoy vamos a hablar de bastantes noticias de patinaje vamos a hablar primero de las sorpresas que no le sorprenden absolutamente a nadie Plushenko salió a dar una declaración diciendo que Sasha Trusova desde hace dos años se quería cambiar de entrenador ya sabemos cómo es Plushenko, no puede dejar de estar en el spotlight ese hombre será cierto o no será cierto, no sé, pero como siempre Plushenko tiene que salir a dar su opinión cada dos o tres semanas, entonces, bueno, no sé, cuéntenme ustedes qué opinan yo la verdad viendo entrevistas de Sasha Trusova hace un par de, no sé, de temporadas la verdad yo la veía muy contenta en el equipo de Territus Beritsa, entonces me cuesta trabajo creerlo lo que sí sabemos de seguro, lo que sí tenemos seguro es que para los nuevos programas de Sasha los ha coreografiado Rosanoff, entonces bueno, ojalá tengamos la oportunidad de ver estos programas porque ya sabemos que al menos en la próxima temporada oficialmente está cancelado el Internacional de Canadá que es parte de la serie de eventos de la Grand Prix no tenemos muchas noticias de la ISO de qué eventos sí se van a llevar a cabo o no es probable que muchos eventos no se lleven a cabo porque por la manera de ser del patinaje probablemente no sea costeable hacer un evento sin público como están haciendo en otros deportes como el fútbol o, bueno, que yo sepa, solo el fútbol está haciendo eso es una estrategia como para seguir con sus torneos y ligas y demás en el patinaje no sé si funcionaría esa fórmula habría que ver porque el patinaje no gana tantos ingresos de eventos televisivos como los gana en los meros eventos presenciales tendremos que esperar a ver qué sucede con la siguiente temporada la verdad es que ahorita no tenemos certidumbre de absolutamente nada entonces, pues seamos pacientes lo que sí está confirmado es que una patinadora súper querida por todo el mundo y que yo sé que toda una generación de patinadores comenzó a patinar por ella mañana el martes se filtró la información de que Yulia Linditskaya estaba embarazada era solo un rumor ella lo confirmó con una indirecta a su ex manager que fue el que filtró esta información ya que ella y su pareja Vlad Tarasenko habían pues básicamente vendido la exclusiva a una televisora pero se filtró la información y ya no se pudo dar esta exclusiva la patinadora que inspiró a toda una generación de deportistas a unirse al mundo del patinaje nos sorprendió en 2014 con su programa de la lista de Schindler y con eso fue que se hizo viral y se ganó al mundo entero ella ha estado trabajando con Elena Ilinik y también con Vlad Tarasenko dando cursos llevando masterclases ya ven que hace poco vinieron a México así que no es ninguna sorpresa también por ahí leí en Twitter que alguien decía estaba muy espantado porque decían que Yulia tiene 15 años no Yulia acaba de cumplir 22 el pasado 5 de julio o 6 de julio entonces no se preocupen y bueno para los que de todas maneras nos suena a una edad como muy juvenil recuerden que en Rusia pues estila buscar ser padres lo más pronto posible por ejemplo tenemos el caso de la ex gimnasta rítmica Yana Kudryatseva que después de cerrar su carrera olímpica con su participación en Río pues se casó y tuvo una familia como al año o a los dos años después de haber participado en estas olimpiadas entonces realmente pues es una cuestión de costumbres de diferencia de cultura la deseamos una gran felicitación a Yulia y me gustaría que me dejen en los comentarios si ustedes entraron al patinaje porque Yulia Lignitzkaya los inspiró a ello siguiendo con noticias amables del mundo del patinaje en esta temporada hemos tenido un revuelo mundial y estamos experimentando pues una época bastante difícil de mucha reflexión por ejemplo por ejemplo la patinadora canariense Katelyn Weaver organizó un evento llamado Open Eyes donde hizo como una conferencia con patinadores famosos de todo el mundo y juntaron fondos para las investigaciones del COVID-19 y ahora hace un par de semanas Adam Ripon donó mil dólares a la fundación Ocra que se dedica a apoyar a la comunidad negra transexual cuando se enteró de esto el ex campeón olímpico Alexeya Woodin se fue a Instagram e hizo una publicación bastante violenta en contra de Ripon que era además homofóbica y bueno yo creo que este fue el mayor troleo de la historia porque Adam Ripon en vez de pelearse con Yehudin bueno aunque si le sugirió donde meterse su medalla de oro el autor de Hermoso por fuera decidió hacer una donación a nombre del ex campeón olímpico a la fundación Ocra de esta manera pues ha quedado su nombre grabado con letras doradas en una organización con la que no está nada de acuerdo ¿qué opinas? este es uno de los mejores troleos de la historia yo tengo que decir que no me esperaba nada menos de Adam Ripon y ha sido una respuesta brillante a un comentario homofóbico y de odio que no debería de existir y por último tenemos a una patinadora japonesa cambiando medio tiempo a Canadá Rika Kihira ha anunciado que va a estar entrenando medio tiempo con Brian Orser en el Cricket Club y mientras que estará medio tiempo con Mie Hamada en Japón la noticia fue un poco sorpresiva por la realidad que estamos viviendo en este momento por ejemplo aún no se puede entrar a Canadá sin embargo era algo que se veía venir ya que Rika Kihira a pesar de tener grandes saltos como el triple axel no ha logrado los resultados esperados y no ha logrado colarse en el podio en las competencias importantes contra rivales como Alena Kostornaya Sasha Trusova o Ana Shervakova a pesar de tener en su arsenal estos elementos de gran valor técnico parece ser que a Rika no le han alcanzado para lograr esa posición en el podio que esperaba algo parecido a lo que le pasa a su compatriota Satoko Miyahara aunque sabemos bien que Satoko Miyahara ha tenido este tipo de resultados ya que sus saltos no son considerados lo suficientemente potentes para competir con otras patinedoras y si bien es verdad que los saltos de Satoko son pequeños tenemos que admirar sus grandes cualidades de patinaje sus combinaciones de secuencias de pasos y unos preciosísimos laybacks Satoko Miyahara anunció el año pasado que se iría a entrenar igualmente medio tiempo a Canadá y ha estado trabajando mucho en sus saltos aunque algunos estamos un poco escépticos del cambio por los programas que le dieron el año pasado no sé ustedes que opinen de los programas de Satoko en mi opinión Rika Kihira ha hecho la decisión adecuada porque todavía está muy a tiempo de trabajar en aquello que le está haciendo falta para que luzca más yo creo que le hace falta un trabajo más global porque a pesar de tener un triple axel tiene gustos musicales o selecciones musicales muy raras por no tener otro mejor término a veces los vestidos que usa son lindos pero como que no hacen que se luzca y yo sé que estos son factores superficiales pero a la hora de mirar como el todo si llegan a influir y pues también es probable que a los programas les haga falta más elementos y más situaciones que hagan lucir más lo que ella tiene más fuerte y probablemente está dentro de su estrategia comenzar a aprender saltos cuádruples y pues con quien más que con el bonachón de Brian Orser que ha entrenado pues a varios campeones olímpicos y está muy especializado en esta particular habilidad del patinaje ojalá le siente muy bien el cambio a Rika Kihira y podamos verla muy pronto con esas calificaciones y esos lugares que nos gustaría verla está súper a tiempo todavía tiene bastante para cambiar adaptarse y prepararse para las olimpiadas de Beijing 2022 que si todo sale bien se harán en tiempo y forma ojalá justo hoy estaba pensando como que me hace falta ver unas olimpiadas y luego me acordé que cancelaron las de Tokio 2020 y dije tal vez por eso tal vez por eso y bueno mis amigos de Habanay esto ha sido todo por el día de hoy sé que fue un video cortito un video resumen de algunas noticias de patinaje que han ido surgiendo sabemos que se están reabriendo algunas pistas en Estados Unidos y Canadá con todas las precauciones con accesos limitados etcétera entonces muy probablemente estaremos viendo como nuestros patinadores favoritos retoman los entrenamientos y retoman sus actividades más o menos normalmente ya veremos como nos pega esto de la nueva normalidad y ojalá pronto tengamos noticias de cómo se va a desenvolver la temporada qué es lo que va a pasar y pues nada yo los dejo no sin antes recordarles que hagan muy buenos entrenamientos o Fives y nos vemos en el siguiente video Mua